Chile tiene solo una cosa en mente, y eso es, asegurarse de que el codiciado molesto de los octavos de final sea suyo después de sus 90 minutos. Para tener el rumbo de sostenerlo en sus manos, necesitarán de 3 puntos que serán suficientes para llevarlo a cabo. Sin embargo, cualquier cosa menos que eso podría ser el fin, la mirada en los rostros de los jugadores es de enfoque total. Saben lo que tienen que hacer, una gran actuación es esencial. El estadio Nutragao en esta ciudad portuaria de Porto usa los colores del cielo y del mar. De pie, señores, con ustedes el himno nacional de Venezuela. Bueno, eso fue impresionante. Seguro que el próximo también lo será. ¡Gracias! 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 Señoras y señores, por allí abajo se acomodan todos, ¿ah? Está por comenzar el partido. Chile contra Venezuela. La tira larga cerca del área Atención, puede terminar en que pega la arc La pelota acaba de pegar en el palo Estuvieron cerquita de marcar Merecen otra oportunidad, Claudio Gran intento, pero desviado Pegó en el poste Vidal, una entrada durísima El árbitro, la tiro libre Parece que en esta se salvó El juez entendió que no era para amarilla La domina Sánchez De fracción, falta, tiro libre Bueno, parece que se salvó de la amarilla El árbitro está hablando Vente, pase largo hacia la zona del córner Brillante resolución, magnífico Fue bueno el intento de meterse al área Pero se la sacaron justo La pelota nunca le quedó tan clara Como para sacar el remate Había demasiadas piernas, demasiado forcequeo Se usó demasiado esa jugada No pudo ser Sánchez Los dejó fondo ¡Gol! Pero está al fondo de las redes, señoras y señores Él sigue en abrir el partido con ese gol Extraordinario El equilibrio lo dejaron Increíble Un regalito de la defensa Imposible errarlo desde allí Aprovechó muy bien el espacio que tenía delante del arco Y desde allí Nunca falló Chile dio el primer golpe Y puede ser desequilibrante La interés y el hambre del triunfo son determinantes Y acaban de demostrarlo Como recordarán Necesitan sí o sí ganar el partido Para seguir en carrera En línea levanta la bandera Posesora adelantada Lina corta el pase y tranquiliza Maldir Abre el sector izquierdo ¡Buen pase! ¡Qué bien se escapó! ¡Maldir! ¡Infracción! ¡Tiro libre! ¡Veremos! ¡Le dará de ahí al arco! ¡Gran posibilidad de aumentar el marcador! ¡Sonche! ¡Sonche! ¡Muy bien! ¡Terrible balón! Aquí se terminan los primeros 45 minutos. Ambos equipos se retiran a los mesbarios. Irse al descanso ganando siempre es importante, pero la diferencia sigue siendo mínima. No confiarse. Tienen que estar sacos, hechos por lo hecho en la primera mitad y sobre todo con el resultado. Pero todavía queda la segunda parte y no es fácil mantener ese ritmo con la misma intensidad. La diferencia solamente es de un gol. Esperemos que el segundo tiempo sea emocionante. A los que recién se suman, el encuentro ya se reanudó. Chile, por el momento, está quedando primero en el grupo. La mete. ¡Pero qué hermoso cabezazo! Me faltó precisión para definir. Tenían muchas opciones dentro del año. Es un gran destino. solo un grito de gol hemos tenido en el partido esto continúa 1-0 empuja de equipo es un cierraso descomunal Venezuela está haciendo lo que tiene que hacer y si, si quieren empatar lo van a tener que arriesgar de más es sencillo pelotazo largo porque le toca por abajo le entra el arco otra vez pero que mal están definiendo hoy han puesto contra las puertas al rival generando muchas situaciones claras de gol en el por minutos ojo con no aprovechar estas oportunidades porque sabemos que los goles payados son goles de gol que buena pelota le pusieron intenta el pase al vacío Díaz quedó por delante del último defensor el arquero la manda lejos ya no tiene sentido mantener una estrategia conservadora hay que sumar gente en ataque poner la pelota en el área como sea y buscar el empate pelotazo largo dividido y vuelve a recuperar el balón sin compromisos la revienta que contra tiene por favor tira un pase largo al vacío ahí es el que pasó esa pelota tendría que haber servido como un llamado de atención para la defensa o se concentran o van a pagar caro se viene la modificación antes de reanudar el juego estaba agotado llegaba tarde a todas las pelotas divididas estaba faltando reacción ahora el equipo va a tener un poco más de dinámica en este sector de la cancha el juez mira el reloj y marca el final de esta historia se ha terminado el partido que notable emoción de entre fuera de la cancha en todos lados hay lágrimas de alegría de parte de los hinchas salieron muy impresionados se les notaba pero con este triunfo ya están clasificados su gente se los reconoce con este análisis ahora con el partido terminado con este partido se ha terminado la fase de grupos de la copa con la clasificación milen